Bienvenidos al Team N1. ¡Comenzamos! Bueno, hoy tenemos un invitado muy especial. Está aquí con nosotros a Alberto Flores, porteo del Sevilla Fútbol Club. ¿Qué tal Alberto? ¿Cómo veis? Pues nada, como veis, dos semanas después de un día histórico para él, nos hace una visita muy especial. La verdad es que nos hace mucha ilusión y nada, pues queríamos charlar un ratito contigo y saber cómo te encuentras en primer lugar después de estas dos semanas que han pasado, si lo ves con otra forma, en una perspectiva de dos semanas. Pues bueno, al final lo que he hablado mucho en estas dos semanas, que me he quitado esas pinitas, esas pinitas que se tiene uno del debut de ese día, de ese día que has soñado toda tu vida y bueno, lo encaro lo que venga ahora pues con mucha ilusión, ¿no? Porque ya me he quitado, como dices, esas pinitas y muy contento. La verdad es que tuvo que pasar unos días para que es un poco asimilar a todo, ¿no? Todo lo vivido y todo lo que fue, que fue bastante bonito, pero ahora con mucha ilusión de seguir sumando experiencias y ojalá que se den más oportunidades así. Qué bien, yo por otras experiencias que también te hubo, la sensación de disfrute, o sea, en el momento se disfruta, pero los días siguientes es raro y no se vuelve a disfrutar hasta que pasa un tiempo. Totalmente, porque es un momento de tanta adrenalina quizás, de tanta, no sé, tantos sentimientos que se han mostrado que es verdad, es verdad, es verdad. Yo los días después lo hablé con mi familia, hasta a mi familia le pasaba, que es unos días raros, lo que ha pasado y ya cuando pasa unos días ya ha pasado y lo dejas un poco atrás y ya mira al futuro. Eso es. Pues la verdad es que no me dio tiempo para pensar en nada más que en el partido, en calentar lo mejor posible, en entrar caliente, en entrar con esa tensión que te da el calentamiento y sinceramente no pensé en nada más, no pensé en ha llegado el momento, no, 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 simplemente venga, calentamos bien y... Algo que foca. Algo que foca. Sí, además que yo súper agradecido a todos los compañeros porque fue entrar al vestuario y todo, mensajes de ánimo, mensajes positivos, sentí un cariño muy, muy bueno, tío, y eso la verdad que me ayudó, me ayudó a sentirme respaldado porque la verdad que el grupo y el vestuario es un grupo muy bueno, tío, de una calidad humana muy grande y eso me ayudó, y ya también, bueno, los canteranos sobre todo, que ya no son compañeros, tantos años que ya son amigos y la verdad que sentí un apoyo guay y te ayuda bastante a pensar en positivo. Yo diría que fue un poco, yo sentí al equipo conmigo en todo momento, si a lo mejor tengo que poner un recargo especial a lo mejor en Sergio, porque al final el que estaba delante mía y la verdad que sentí un apoyo, un apoyo muy grande de él, siempre me comunicó durante todos los partidos, en cada momento, en cada detalle, hablaba conmigo, además, la verdad que me ayudó, me ayudó mucho tener una referencia y un jugador como Sergio Ramos, son palabras mayores, y me dio un apoyo, un apoyo muy grande y esos momentos con él siempre lo recordaré, porque, porque así, al final, yo cuando, yo no había ni casi nacido, cuando ya empezaba a ser sevillista, él ya se fue al Madrid y una leyenda, y tenerlo al lado en el campo, en nuestro Sevilla, tanto él como mío, pues la verdad que es algo bonito. Yo creo que después de la victoria, además, sentí el apoyo de tu gente, porque yo la considero mi gente, porque es lo que dije en las entrevistas, es que había ido hace tres años, había estado en ese mismo campo con la afición, con esa misma afición que me coreaban el nombre, y desde el primer momento, desde el primer momento que vieron que iba a jugar, sentí un apoyo de la afición increíble, y como yo como sevillista y aficionado en Sevilla, que ha estado en ese campo de aficionados, eso es lo más grande que se lleva uno. Pues lo primero que hice fue llamar a mi padre, porque sabía que estaba un poco ahí en casa, con toda la familia, y fue emoción, emoción de todo lo que hemos pasado, todos los kilómetros que hemos recorrido juntos, con mi madre, mi madre que tenía un montón de cosas por llevarme, y que pudiera entrenar, y mi padre, sobre todo, he estado siempre muy vinculado al tema deportivo con él, y mi padre ha sido como un compañero mío que ha estado en el asiento de piloto todo hasta que me saqué el carnet, pues tantas y tantas tardes con él, pues emoción, emoción. Con él cuando llegué a casa me dijo que había cumplido su sueño, que más que era el mío también, pero que era su sueño porque soñaba todos los días con que pudiera jugar en su Sevilla. Los guantes, no los voy a volver a utilizar, seguramente estén guardados, marcados, ya pensaré qué hacer, pero la verdad es que muy contento de hacerlo a vuestro lado porque siempre me he sentido identificado con vuestra esencia, y la verdad es que bastante contento. Sí, sí, hemos tenido bastante contacto y por su parte he estado muy contento, estaba contento como si hubiera sido un familiar suyo, ¿no? Porque, como comenté, siempre me he sentido con Andrés que es un apoyo increíble y me ha dado muchísimos consejos, un apoyo que en realidad desde pequeño no tendría por qué habermelo dado, ¿no? Porque al final era simplemente un niño que jugaba en el equipo de su hijo, que es verdad que tenía muy buena relación con mis padres a partir de ahí, pero era algo que él no tenía por qué hacerlo y lo ha hecho y con él pues agradecido infinitamente. Porque tanto él como su familia siempre han estado conmigo, me han apoyado, cualquier cosa que cuando he ido de vacaciones o algo siempre están mandándome mensajes para quedar un rato juntos y algo que se agradece porque al final, como he dicho, era mi ídolo. Bueno, y lo sigue siendo que cuando yo me recuerdo de empezar a ver fútbol y empezar a gustarme la portería, mi ídolo y mi estatuto, lo que he soñado siempre era Andrés Paló, era Andrés Paló, era el portero de mi equipo, un porterazo que ha ganado título, que ha hecho cosas muy grandes en el Sevilla y tenerlos buenos como alguien con el que pueda tener contacto a menudo, pues es algo muy bonito. Sí, al final te lo imaginas todos los días y cuando estás ahí como he estado este año, gracias a Dios, de tercer portero, pues siempre uno está pensando que se puede dar la ocasión, que por cualquier cosa se puede dar y es algo que se sueña todos los días y que ojalá con trabajo y que cuando la oportunidad llegue estemos preparados para hacerlo bien. Pues bueno, al final lo que he dicho en esta entrevista, yo iba cada vez que iba de segundo portero, iba pensando que hoy era el día, que hoy era el día. Yo siempre me mentalizaba como dando por hecho 100% que algo iba a pasar, que iba a entrar, ¿no? Y bueno, así me lo he tomado y bueno, pues se dio el momento y que fuera el contexto que fue, ¿no? Pues que siga que la oportunidad de hacer una eliminatoria de Copa Rey, que ganáramos, que pasáramos de ronda, pues la verdad que sinceramente después, quitando mi obstación, si fuera mejor o peor, yo lo hubiera firmado sin duda porque es un momento con el que he soñado toda mi vida y para todo lo que viene, pues me va a ayudar a seguir con ilusión y me lo tomaré como motivación. Pues que siga que las oportunidades se dan cuando menos te lo espera, cuando dices, guau, me llevo tantísima convocatoria y no se da, pero llega, llega, que siga que las oportunidades pasan y hay que estar preparado, como dije, que cuando uno está preparado es cuando mejor le cogen y cuando más suerte tiene. Y tanto que llega, ya habéis visto que los sueños sí que se cumplen y que si trabaja se consigue, ¿no? Como en este caso lo ha hecho él. Así que nada, muchas gracias de nuevo por la visita de Alberto, hasta aquí la entrevista de hoy. Ya sabéis, si queréis más vídeos como este y que traigamos más invitados al canal, dejadnos en comentarios quién queréis que sea el próximo y nos vemos en el siguiente vídeo. Recuerda, be the number one. Recuerda, be the number one.